La Alcaldía Municipal en conjunto con el SENA viene trabajando un proyecto importante con el adulto mayor del municipio de Ocaña, con el fin de que los abuelos hagan terapia mental y productiva a través de las manualidades y otros cursos. Estamos invitando a todos los adultos mayores del municipio de Ocaña para que se inscriban en la Alcaldía Municipal, en la oficina del adulto mayor o en el SENA, en los cursos de panadería, en los cursos de manualidades, cursos de carpintería artesanal, cursos de huertas caseras y un curso muy importante que es el de frutas y hortalizas, donde las van a encurtir. Entonces invitar a todos los familiares específicamente para que inscriban a los abuelos, para que ellos también sigan demostrando que son abuelos productivos y abuelos activos acá en el municipio de Ocaña. Los abuelos que quieran hacer parte de cada uno de los cursos ofrecidos por el SENA, pueden hacer su inscripción acercándose a la oficina de adulto mayor o al SENA, con la fotocopia de la cédula y un número telefónico para que los instructores puedan estar en contacto y darles a conocer toda la información del curso de su preferencia. Pues al que uno no lo crea, el adulto mayor es una persona bastante activa, bastante inquieta, ya hay 23 adultos mayores inscritos para el curso de panadería y hay entre 12 y 13 adultos mayores inscritos en el curso de manualidades. Estamos haciendo la convocatoria por San Jorge para que todos los que nos están viendo hasta ahora pues hagan todo lo posible para que sus abuelos y los mismos abuelos pues hagan parte de estos cursos porque esto les permite un mejoramiento en la calidad de vida por la terapia mental y también se puede convertir en un negocio en la casa, una microempresa a través del adulto mayor. Las inscripciones estarán abiertas todo el mes de octubre para que los abuelos se puedan inscribir y a través de estos cursos demostrar cada una de sus habilidades.